Y no existió tal cobro de piso, yo hablé con Julián Palombo que fue el que hizo la denuncia, le dije Julián, este me está pidiendo el gobierno denuncia concreta, no dime quiénes son las personas que han denunciado y con mucho gusto la atendemos, no es que me platicó Julián, no le dije no Julián, hay que estar muy consciente de este tipo de noticias porque alarmamos a la ciudadana, entonces yo no tengo ningún reporte en la canaco de cobro de piso, digo si lo tuviera lo dijera abiertamente, ustedes me conocen. ¿Cuáles son las estadísticas que tienen de robos? Pues las estadísticas es que bajaban un 15 o un 19% en la cuestión de robo a comercio, pero al incremento de homicidios pues se han incrementado algo. ¿Qué tipo de negocios son los que roban más? Pues todo, todo el que lo ven más fácil de robar los delincuentes, por eso le pedimos también a todos gremiados que traten de poner seguridad, que traten de poner cámara, que traten de tener el negocio alumbrado, porque el delincuente se va a operar donde encuentra más oscuro y donde ve que no hay cámara. ¿Este método tiene que ver con el desalojo de los delincuentes del arroyo? Fíjate que yo pienso que se ha incrementado, por ejemplo, para el lado de la mesa donde yo tengo negocios, ahí hay un túnel y vemos visto que se ha llenado ahí delincuentes que hasta consumen drogas ahí mismo y queman metal para venderlo. Entonces, pobre. Entonces a veces tenemos unas maderas abajo de los túneles y sabemos que son de los delincuentes que salieron de acá de la zona del río. ¿Y la autoridad que ha hecho lo respeto? Pues estamos trabajando, porque yo la denuncio, ¿no? Ya hice la denuncia y ahorita estamos esperando ya que limpien ahí. Pero no nomás ahí. Acuérdate lo que pasó ahora con la lluvia, que si no se rompió el pavimento porque se roban parte de la tubería. Y en esa zona están ahorita los que estaban aquí en la parte del río, ahora están en aquella zona de la mesa, ¿no? Ya platicamos con el alcalde y por lo pronto va a desalojar hasta el club tierra. Pero ahí si hay necesidad y nos atracimos a un bolívar, no nos atracimos a un bolívar, ¿no? Porque sí hay que limpiar todo el canal. Precisamente se desaloja esta parte de aquí por la puerta de México, pero se descuida prácticamente el resto de la canalización. ¿Ahí qué han solicitado, señor Lerio? Ya le pedimos al alcalde, nos prometió que va a tomar cartas en el asunto. Yo creo que sí lo va a hacer el alcalde. ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué no falta de...? Por parte de personal, bueno. Lo dejaron solo con el tema ahí del canal. Y pues es difícil, ¿no? Para un gobierno tener todo el tiempo patrulla vigilando. Ustedes han visto que las patrullas están a 24 horas peleando lo que fue el primer desalojo. Por eso hay que pelear porque se haga el segundo desalojo y si es necesario el tercer desalojo. Termina con toda la etapa de río.